Maquinaria pesada y trabajadores del municipio del Cantón Guaranda se encuentran trabajando en la calle 7 de Mayo y 9 de Abril, intersecciones de la avenida Carraca. Avanzan los trabajos de adesentamiento de base y subbase para que en pocos días se realice la colocación de la carpeta asfáltica, como está programada la regeneración de las calles céntricas del casco urbano de la ciudad. Los trabajos continúa para ganarle al tiempo invernal moderado que se avecina. Estas vías de acceso al centro de la ciudad se encontraban en total abandono y en mal estado. Por tal razón, la autoridad municipal, Rancés Torres, alcalde, ha tomado decisiones inmediatas para ejecutar esta obra de tan importancia para la humanidad. Estos trabajos son las que brindan el ornato a la ciudadanía, porque Guaranda es un destino turístico. Para Canal 5, Televisión Municipal reportó Javier Lumbi Alarcón.